Muy bien. Ya tú sabes quién llegó, quién llegó el disco. A mí me gusta, mami, ese petitito. Cuando te bajas, te ves los pantisitos. A mí me gusta cómo tú haces el meneíto. Ay, 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 sigue, sigue. A mí me gusta cómo tú haces el meneíto. Ay, 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 sigue, sigue, sigue. A mí me gusta cómo tú haces el meneíto. ¡A todas las chicas que se prepares! Que trajo un ritmo nuevo y no hay quien me pare Vamos a hacerlo Chica que se prepare Que trajo un ritmo nuevo 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 É el meneíto Ay 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 A mi me gusta, mami, ese vestidito. A mí me gusta cómo 네가 esa hace el Meneyto. Un meney, un mene, un meneyto. Un meneyto, un meneyto, dos meneyto, dos meneyto, tres meneyto, tres meneyto, te meneyto a la chica, chica, chika, chica, chica. Un meneyto, un meneyto, dos meneyto, dos meneyto, tres meneyto, tres meneyto, para ir a la chica, 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 chica. De lo que llegó el tipo. Willow de nuevo Lista produciendo Happy One Monchito La Pará El Luis Acol Arne Graphic Navi Music Miguel Sobrao C.H. Donnie Flow Sosobrita Music El Equipito Sabanero El Equipito Musical Combo Los 15 Tienes los Independientes El Correo Los 12 Los Traficantes Dj Nueva Generación The Gold Company MVP MK3 Tanto La Chica Que se preparen Como te gustan Ya tu sabes quien llego Quien 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 Quien